Así es, regresamos desde la capital de nuestro país con lo que será noticia a nivel nacional. Iniciamos con la registraduría nacional. Porque el registrador Alexander Vega lanzó el nuevo registro civil digital que permitirá a los colombianos obtener copias digitales de sus registros civiles de nacimiento, matrimonio o de función con validez jurídica para todos los trámites. Usted podrá descargar la copia de su registro civil después de efectuar un pago de $15,600 a través de la página web rcenlinea.registraduría.gov.co. Los más beneficiados serán los connacionales residentes en el exterior. Esta copia del registro civil tendrá una vigencia de tres meses como establece la norma jurídica de identificación. De otro lado, el Consejo Nacional Electoral continuará con las audiencias públicas de revocatoria de candidatos hasta este jueves 5 de octubre. Sin embargo, las tarjetas electorales podrían modificarse de existir una revocatoria de inscripción por causas constitucionales o legales e inhabilidad sobreviniente o evidencia con posterioridad a la inscripción. Las modificaciones solo se realizarán hasta un mes antes de las elecciones. Esto significa que si llegaran a existir nuevas revocatorias por parte del CNE, los nuevos cambios no quedarían en los tarjetones del próximo 29 de octubre. Y con el fondo de la carrera 30 con calle 56, yo me despido por hoy. Que pasen un feliz resto de día.